Este viernes 29 de noviembre tenemos todavía la luna en escorpión en el profundo y dramático signo de escorpión en esta ocasión haciendo sextil a Venus en Capricornio entonces se siente bastante bonito este aspecto porque es un aspecto armonioso es un aspecto romántico es un aspecto de conexión emocional en nuestras relaciones. La luna escorpiana tocando de una manera muy amable a Venus en Capricornio nos está indicando que pues estamos como haciendo un compromiso muy profundo un compromiso apasionado un compromiso práctico concreto pero donde la pasión está ahí la fuerza la intensidad emocional está ahí entonces nos comprometemos con todo en una situación en una relación muy bonito viernes para casarte. Yo les mencionaba anteriormente que fue el sextil de Venus a Saturno les decía es un hermoso sextil para casarte este es otro sextil no tan positivo como un el anterior sextil de la semana pasada pero si es un bonito sextil para comprometerte o para tomar una decisión en pareja o para decir ok vamos a sentarnos a hablar que necesita nuestra relación como podemos sanar esta relación. Entonces es un es un bonito fin de semana para ponerte a tono con tu pareja desnudar el alma o desnudar tus emociones y realmente mostrárselas hacia tu pareja para poder tomar cartas en el asunto en una relación o expresar lo que te duele en una relación para ver cómo podemos mejorar esto no porque es el compromiso a nivel emocional de hurgar en el inconsciente hurgar en lo más profundo. Y encontrar una respuesta en esa profundidad para sanar es una relación amorosa o una relación importante en tu vida. Así podemos sacarle ese partido a este hermoso sextil entre la luna a Venus por otro lado tenemos a la luna en escorpión haciendo posición a Urano en Tauro esto es un aspecto chispeante un aspecto refrescante para mis amigos fijos Tauro Leo Scorpio Acuario una oportunidad para hacer cosas novedosas diferentes salir de la rutina innovar para salirse un poquito de la norma y hacer algo loco o algo creativo. Sorpresas inesperadas también para mis amigos fijos Tauro Leo Scorpio Acuario y tenemos las ofertas mis amigos las ofertas por supuesto en todos los paquetes de lectura estamos hablando de un 50 50% de descuento en la lectura de tránsitos planetarios y retorno solar para todos los 12 signos solares o ascendentes. Este es el momento de regalarse de darse un buen regalo y de regalar realmente algo valioso a sus amistades a sus seres queridos. Entonces si tú quieres tener una herramienta que te lleve a prevenir hacia el futuro si tú vas a hacer algo grande en tu vida si tú vas a dar un paso importante en el año 2025 te casas, te divorcias, te vas a otro país, estás abriendo un negocio, estás cambiando de trabajo. Este es el momento para hacerte este tipo de lectura de tránsitos y retorno solar para saber cómo te va a ir con esta nueva aventura que estás por lograr o por hacer en este próximo año 2025. Entonces para eso te recomiendo una lectura de tránsitos y retorno solar para prevenir situaciones a futuro y también para saber en qué momento tomar las decisiones claves en tu vida. Entonces regala conocimiento es lo mejor que puedes hacer por tus seres queridos. Tenemos otra oferta el 40 por ciento de descuento en la lectura de carta natal kármica y psicológica. Una lectura de carta natal es la mejor inversión que puedes hacer tanto en ti como en tus seres queridos. Si tú quieres regalarle algo valioso a tu esposa, a tus hijos, a esa persona que apenas estás conociendo, regalar una lectura de carta natal kármica, una lectura de carta natal psicológica, te lleva a un conocimiento profundo. Y sobre todo es una inversión que vas redituando a largo plazo. ¿Por qué? Porque el análisis de una carta natal no es de un momento a otro. O sea, no ves el video, te cae el 20 y ya no, sino que a lo largo de los años vas a encontrarle el jugo, vas a sacarle el máximo beneficio a lo que se te explica en la lectura de carta natal kármica y psicológica. Vas a ir entendiendo muchas cosas, te va a ir cayendo el 20 de manera muy inesperada. Vas a lograr cambios importantes en tu vida, avances importantes en tu vida conforme vayas entendiendo la lectura de tu carta natal. Entonces, wow, es un valioso regalo y una valiosa inversión si tú quieres regalar este tipo de lectura. O sea, aprovecha este 40 por ciento de descuento para todos ustedes, para los 12 signos solares o ascendentes que por supuesto son suscriptores de mi canal o me siguen en mis redes sociales. Aprovechen esta oferta. Y pues tenemos la otra oferta que es el pronóstico astrológico para tu signo solar o ascendente. Si tú no tienes la oportunidad o no tienes la pues el aporte financiero para hacerte una lectura completa de tránsitos planetarios y retorno solar que esté sumamente personalizado sobre tu carta natal. Si no cuentas con ello, entonces hay otra alternativa mucho más económica que es el pronóstico astrológico para tu signo solar o ascendente. Este no va sobre tu carta natal. Este es más general porque es para cada signo solar o ascendente, pero si te da un panorama muy valioso de lo que va a ser el año 2025 para cada signo solar o ascendente. Lo vemos desde el aspecto amoroso, el aspecto financiero, el aspecto de salud, cómo va a ir salud, dinero, amor, relaciones, trabajo para cada uno de los 12 signos solares ascendentes. Entonces adquiere este pronóstico astrológico es breve, pero es muy preciso, muy conciso. Llega al punto con información muy valiosa para que te sirva para sacar lo mejor de este año 2025, tanto para tu signo solar, signo ascendente, está al 50 por ciento de descuento. Entonces adquieres el pronóstico para tu signo solar, para tu signo ascendente, haces una buena compilación y estás obteniendo un dos por uno. Entonces es una muy valiosa inversión y sobre todo para regalar también. Regalar un pronóstico astrológico a tus seres queridos es lo mejor que puedes hacer. Vamos al viernes con la luna en escorpión haciendo trino a Neptuno retrogrado en Pisces. Wow, este es el mejor aspecto para ir a una sesión de terapia, terapia sobre todo alternativa con ángeles de Reiki, terapia de flores de vac, terapia de baño de coin, terapia de, por ejemplo, de masaje linfático para sacar emociones inquistadas en tu cuerpo. Todo lo que represente hacer una terapia alternativa donde estás conectando mente, cuerpo y espíritu lo puedes hacer este viernes porque la intuición está muy desarrollada. Estamos a tono con algo mucho más profundo que no se ve, que es el espíritu, es el alma, son las emociones, es la conexión con todo ese mundo oculto, místico, espiritual y esotérico. Entonces hasta una sesión de tarot, una sesión con ángeles, con seres de luz, una sesión de sanación o de canalización. Todas estas cuestiones la podemos hacer con este hermoso trino de la luna a Neptuno. Y pues sería muy bueno en este viernes, de viernes a sábado en la noche, hacer esa conexión con tu ángel de la guarda, preguntarle algo, alguna situación que quieras que te aclare tu ángel de la guarda, poner tu vasito de agua, tu vaso de cristal con agua en tu mesita de noche y preguntarle a tu ángel de la guarda. ¿Qué puedo hacer para solucionar esta situación o dame sabiduría en esta situación? Y vas a ver que puedes recibir ese mensaje en tus sueños, porque el umbral hacia el mundo espiritual está bastante abierto este viernes 29 de noviembre. Pasamos hacia el sábado 30, mis amigos, casi final de mes. Vamos hacia allá.